¡Pobre! Recuerdo con ilusión los carnavales pasados Yo por lo que disfruté, por los bullitas sobre el escenario Aresira recibió mi pervertorio primero Cachellar me consagró, dándome un tercer premio La línea me dio sus ovaciones San Roque después, mil sensaciones De que aquello que cantaba divertía y le gustaba Con un segundo premio Mi corazón se entremecía a mi propio pueblo En Tarifa conseguí mil aplausos arrancar Y hoy yo quisiera, ah, ah, y hoy yo quisiera Como dice un buen refrán de bien nacido Es ser un hombre agradecido, agradecido Dios, no está demasiado cojones, como están los perros Toma, lleva esto Perra Lo que es una... una putona Sí, sí, sí A ver, sí, sí Que hay un fuego ahí en refinería ¿A dónde, a dónde? Ahí en refinería, a ver, aunque es pequeño, ¿no? Sí, el gran capitán Más conocido como el Subasú Vamos a cantar el cumple, ¿vale? Sí, cambio, corto Podéis aplaudir Aplausos ¡Gracias! ¡Tanquilo, tranquilo! ¡Nos llamaron! Nos llamaron con mucha violencia con una persona chava atrapada y cogimos todos los perros y en el camión salimos corriendo. Nos pusimos en carretera y a la milita cuando llegué. Me dijo uno, ¿qué pasa, pisa? ¿Qué pasa? ¿Qué? Que chavo en caer, eso está claro. Que llamen a algún familiar del atrapado. El yuyo apareció, el yuyo me dijo a mí. La mujer que busca y entre los escombros, creo que es mi suegra. Entonces, ¿qué hacemos cuando demos con ella? ¡Déjala! Cuando el perro encuentra algo, hace guau guau, hace guau guau, guau guau guau. Y cuando pasa una tía buena por delante de mi casa, guau guau guau, guau guau guau, guau guau guau, guau 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 guau, que buen padre casa. ¡Guau guau! ¡Tanquilo, tranquilo! ¡Guau guau! ¡Tanquilo, tranquilo! Todos los signos están en España montando tiendas sin tornizo. Ayer mismo abajo en mi casa montaron una, dos o tres días. Venden ropa, zapatos, gafas, metían reloj y al chamón. Venden condones y se hace falta su madridor. Los signos se quedan con todo. Los signos dicen, compra, compra, barato todo. Ni las sin son así, ni las sinfáticas son. Mi mujer se compró una bolita china, pa' meterse aquí abajo. Abre la bolita, tanto metro cuadrado. Ha montado una bolera y un restaurante dentro del socio de mi milagro. Cuando el perro me trae, hace guau guau. Hace guau guau, guau guau, guau guau. Y cuando pasa una guía buena por delante de mi casa. Guau 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 guau, guau 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 guau. Guau 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 guau, que no está de casa. Gracias. Cinco minutos. ¡El Popurrí se lo vamos a dedicar a Elfaina! Podéis aplaudir A ver, ¿dónde es el fuego? Mira que lo he traído, no me voy a traer una manguerita Capitán, ahí es el capitán, mira Ponte aquí delante Ponte aquí delante, el capitán Al capitán le está cayendo Yo lo pegué, es un pompero Es un pibitito Pero es el capitán Ya pone la pala aquí Que músico, el escenario El año que viene pone un mes Tengo más de escenario Porque estamos en crisis Y nosotros que venimos de bomberos no tenemos ni agua ¿Tú has visto el camión donde está? Busca, busca, busca Ya está bien que va a contraer una piedra poli Ahora este bombero se marcha pa' Grecia Que ha habido un terremoto y reclama mi presencia Y lo he cogido los perros Lo he metido en una cesta He ido al aeropuerto y en avión me tiró pa' Grecia He cogido los perros Lo metido en la cesta He cogido un avión y del tiro me ido pa' Grecia He cogido un avión y del tiro me ido pa' Grecia Cuando llegamos a Grecia Y de pronto yo se ve Ya descombro cada día Y el miedo yo me cagué Si hay que removerlo todo Para ponerse a buscar Aquí se va a quedar guardia Que con el polvo a la ella me da Así que he cogido los perros Lo metido en la cesta He cogido un avión y del tiro me ido pa' Grecia He cogido los perros Lo metido en la cesta He cogido un avión y del tiro me ido pa' Grecia Novia que pesa de tierra Que tuvimos que mover Tengo los riñones rotos Y al perro ni huele bien La ropa llena de mierda A mi esposa le llevé Y me dio sal a la bato Con los huevos a mano mante He cogido los perros Lo metido en la cesta He cogido un avión y del tiro me ido pa' Grecia He cogido los perros Lo metido en la cesta He cogido un avión y del tiro me ido pa' Grecia Cuando estoy nervioso yo Me dan ganas de mear Cuando estoy nervioso yo No lo puedo remediar Me escondo trae un camión Se me corta del tiro Y el coraje que me da Cuando veo a este rollo Lo tranquilo que le está Si tiene ganas me ha Con la pata levantar Y yo ya aquí que reviento Con la pata levantar Y yo ya aquí que reviento Con la pata levantar Me veé Una perra y un perro Van pa'lbacete Van pa'lbacete Una perra y un perro Van pa'lbacete Van pa'lbacete Una perra y un perro Van pa'lbacete Van pa'lbacete Y a mitad del camino Dice la perra Yo soy lepiana Van pa'lbacete Garrapata 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 Tiene garrapata 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 Tiene garrapata Tiene garrapata Míganse perro Que perro Está lleno De garrapata Papá Y ya mira Hijo puta Cómo se arranca Cómo se arranca Papá Ay, que me pica Garrapata Tiene garrapata Tú tranquilo Tú tranquilo Tenías sal Unos porritos Que te lo va a quitar Todo esa cabana Lo visito Esos por donde Te lo besa Tú en los huevos Con perritos Que si tengo garrapata Que dormía No sé contigo Guarrillo Garrapata Tengo garrapata Garrapata Tengo garrapata Hace tiempo Que no encuentro A nadie Buscando contigo Has perdido Ya todo Tu olfato Tu olfato Canino Si tú buscas Un hombre Que es blanco Me lo encuentras negro Si tú buscas Personas en agua Me encuentras un perro Voy a tener Que comprar otro perro Para los rescates Hoy me está dejando En evidencia Van a patearme Ya mi jefe Ya mi jefe Me dice Que no Que no vale nada Y le digo Lo pone No vale Aguarda Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento ser un perro porque esposa no tiene que tener ni suegra a mí la que duelo ser tirado a la que quiere cualquier perra a correr y guardarse a la que sea un yosa y un randadero un punto toma toma dice mira que duelo y si te he dicho no me acuerdo un punto toma toma dice mira que duelo y si te he dicho no me acuerdo no me acuerdo se van los rescatadores ya se quedaron contentos de que el público no aplaudiese tanta copa y fantina que me salieron de dentro se van los rescatadores hasta que ya hemos llegado mi misión ya se termina tan solo espero que todo haya sido de su agrado se van los rescatadores se van los rescatadores nos vamos en un momento tan solo que a desear de pedir fruto en el carnaval de su pueblo ya se va el rescatador ya se va para su casa nos vemos en la calle un teatro en la plaza yo te quisiera rescatar desde debajo de papelillo en desierto de serpentina de la risa de un chiquillo disfrazado de bruja piqui de blanca nieve de los enanitos que no hay cosa más bonita que la sonrisa de un niño que cantaré para rescatarte de los problemas que da la vida y los palos que nos merecen esa perra sociedad nos vamos ya nos vamos ya llámame si te tengo que rescatar llámame si te tengo que rescatar